Fallece el Green Ranger Jason David Frank, mejor conocido como Tommy. En el día de hoy se confirmó la muerte del Green Ranger Jason David Frank, actor que por décadas interpretó a Tommy en la afamada serie infantil Miggy Morphin, Power Ranger. Jason David Frank, considerado como el legendario Power Ranger, falleció a la edad de 49 años. Noticia la cual fue confirmada por su entrenador y amigo Mike de Green Browns Only. Según su comunicado, este expresó que Jason David Frank lo llamó y le dejó un mensaje, pero que lamentablemente este se tardó. En su red social, el amigo y entrenador del Green Ranger dejó un emotivo mensaje despidiéndose de su amigo. Que en paz descanse mi hermano de otra madre. Todavía estoy en shock. Me siento terrible. Me llamó, me dejó un mensaje y tardé mucho. Jason era un buen amigo para mí y lo extrañaré. Los Power Rangers fue una novedosa serie infantil de televisión que se estrenó en el 1993. Y si bien se sabía, no había grandes expectativas con su creación. Sin embargo, esta terminó siendo el título favorito de una camada de niños. Hasta el momento, no se han dado datos precisos sobre la causa del fallecimiento del Green Ranger. Paz a su alma.